Es una pena que en el eje sustentable número 3 del Plan Estatal de Desarrollo del Estado, que es el tema de la ecología, existe un presupuesto tan mínimo, o sea, comparado con otros estados, la verdad, lo que está asignado a presupuesto al tema ambiental, o al tema de San Luis Sustentable, es mínimo comparado con los otros ejes, o sea, es, no, pero muy, muy, no puedo decir de uno de cien, o sea, una participación así, es de 60 millones, hay otros ejes que también son importantes, San Luis Seguro y todo eso, porque tiene que llevar una gran cantidad de recursos, pero la verdad creo que en el tema ambiental estamos dejando de hacer muchas cosas.